Muy buenos días y excelente y feliz sábado tengas hoy. Qué gusto poder saludarte a la distancia desde la Ciudad de México, donde hace mucho calor en estos días, deseando que la presencia de Dios brille en tu corazón. Ese es el mensaje a nombre de todo el equipo de Evangelite que queremos extenderte al extenderte también una calurosa bienvenida. En este espacio de lecturas devocionales para adultos, encontraremos una promesa que nuestro Padre nos deja de todas las que podemos encontrar en su Palabra. La reflexión de hoy está titulada, Este pueblo proclamará mis alabanzas. Y nuestra lectura base se encuentra en Isaías 43.21. A este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Gracias a Urbano, el ingeniero húngaro fabricante de cañones, el 17 de abril de 1453, el sultán otomano Mehmed II comenzó el bombardeo que procavaría la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Los turcos asumieron el control de la zona y bloquearon toda vía de comunicación con la ciudad. Finalmente, tras feroces batallas y un continuo bombardeo, Constantinopla cayó el 29 de mayo de ese mismo año. Mientras el Imperio Bizantino se desmoronaba, y la ciudad era bombardeada, y miles de personas derramaban su sangre de un lado y del otro, los clérigos debatían un tema de gran trascendencia para la humanidad. Como Jesús había dicho que, tras la resurrección seríamos como los ángeles del cielo, era de suma trascendencia que la gente supiera la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el sexo de los ángeles? Los clérigos aspiraban a encontrar la respuesta antes de que el sultán se alzara con la victoria. Finalmente, los turcos pusieron fin a todas las discusiones. Es asombrosa nuestra capacidad para debatir y disertar durante largas horas respecto a temas que no tienen la menor relevancia para el presente ni para el destino eterno de las personas. Mientras la ciudad ardía, los líderes religiosos debatían sobre el sexo de los ángeles. Perder nuestro valioso tiempo en discusiones irrelevantes quizás sea una muestra tangible de que los cristianos podemos caer en la tentación de olvidar quiénes somos y para qué estamos en el mundo. Si se nos ha olvidado esto, Pedro nos deja este recordativo. Ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como hombres y mujeres que pertenecemos a Dios, estamos llamados a cumplir con la tarea de compartir con el mundo las maravillosas obras del que nos sacó de la oscuridad del pecado y nos llamó a vivir en su maravillosa luz. Que las maravillas de nuestro Padre sean nuestro tema. Que nuestros labios estén siempre listos para contar lo que éramos antes y lo que ahora somos en Cristo. Dios dijo en Isaías 43.21 A este pueblo lo he creado para mí y este pueblo proclamará mis alabanzas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque queridos amigos, aún en el mundo cristiano podemos caer en la tentación de decir o defender alguna doctrina. Recientemente me ha tocado escuchar cómo defienden o atacan la postura de algún pastor o algún laico que encuentran en los canales de reproducción de video. Pero yo te invito a que hoy tu único maestro, a quien solamente sigas con toda tu lealtad, sea Cristo Jesús, al Cristo que puedes encontrar tú en la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te dirija, que sea Él quien cautive tus pensamientos, no lo que encontremos en internet o en cualquier libro. Hoy permite que Cristo sea tu guía, tu líder y que sea únicamente a Él a quien demos la honra y la gloria con nuestras palabras. Te invito a que nos despidamos con esta oración. Querido Dios, en un mundo donde prospere el orgullo, donde reina la confusión, hoy queremos hallar claridad sobre Ti. Y eso, Señor, sabemos que lo podemos hacer estudiando y meditando en Tu palabra. Permite que seas Tú el único que contemple nuestros ojos y que sea Tu Espíritu Santo quien nos enseñe la verdad. Anhelamos comer de Ti, Padre, directamente de Tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos Tu compañía. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.